De Culiacán, Sinaloa Sinaloa, tiempos de aguas, qué bonito es Culiacán Recuerdo de aquellos tiempos donde íbamos a pasear Con pared, barba cerrada, un abrazo, seguiremos Por Peraldo, aquí nada va a cambiar Hubo barrisos y granadas, muchas balas para pelear Aquí estamos trabajando, porque nada va a cambiar Es poner dentro y envidia, yo no voy a desentar Al servicio de la mafia, en los amas seguirá Brindando con sus amigos, que muy pocos tiene ya Con la vida le he enseñado, que no se puede confiar El poder te trae envidia, y la envidia te la muerte Es como todos los saben de Culiacán En los amas se despiden, va con rumbo a la ciudad Esta noche va a haber jales, o algo van a celebrar Las levadas de pendientes, en blindadas con bazookas Y morteros y morteros, y mi portano es mi bar Ruban rifles y granadas, muchas balas para pelear Aquí estamos trabajando, no se les vaya a olvidar Mis respetos para todos, yo no voy a desetar A servicio de la mafia, en los amas seguirá